El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te mates? Saludos a Quique Bravo Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio Empezamos con la palabra distender, utilizada frecuentemente aquí en PBO Distender, dice la RAI, distender es aflojar, relajar o disminuir la tensión de algo Distender también es en términos médicos causar una tensión violenta en un tejido, una membrana Significado de jamón, con tilde no, pierna trasera del cerdo curada o cocida entera Jamón también es carne del jamón, ojo con eso Significado de fiambre, fiambre es M y B, por supuesto, usted sabe, ¿no? Dicho de la carne que después de asada, cocido o curada, se come fría y puede conservarse durante bastante tiempo En términos coloquiales, fiambre es pasado de tiempo o de la sazón oportuna También en términos coloquiales, dice la RAI, lo anota en tercera sección, es cadáver En Guatemala, fiambre es plato nacional que se toma frío, hecho con toda la clase de carnes, encurtidos y conservas Y que se come tradicionalmente el día de todos los santos Fíjese usted, fiambre es un plato nacional en Guatemala Significado de ahumado, con H antes de la U Dicho de un cuerpo transparente, especialmente del cristal, oscurecido para filtrar la luz Ahumado también es dicho de un alimento, sometido al humo para su conservación o para darle cierto sabor Además, ahumado o ahumada, es dicho de un color gris oscuro semejante al del humo ¿Qué significa hipocresía? Con H inicial y con S en la última silva, tilde en la I, en la última, hipocresía Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan ¿Qué es felonía entonces? Felonía es, tilde también en la I Deslealtad, traición, acción fea Este gobierno está lleno de felones Significado ahora de ahínco, con H antes de la I Y en esa I hay una tilde Ahínco Eficacia, empeño o diligencia grande con que se hace o solicita algo Existe el verbo ahincar, que tiene la misma H intermedia antes de la I Ahincar es instar con ahínco y eficacia Ahincar es apresurarse, darse prisa Significado ahora de revelar, pero con V antes de la E Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto Revelar con V antes de la E Proporcionar indicios o certidumbre de algo Revelar con V, reitero, antes de la E Es hacer visible la imagen impresa en aplaco o película fotográfica Cuando se revelaban los rollos de película, usted recordará Revelar también es con V, en términos religiosos, dicho de Dios Manifestar a la humanidad sus misterios ¿Y qué cosa es revelar con V antes de la E? Sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida Revelar también es oponer resistencia Señor, entonces, ¿qué significa develar con V antes de la E? Develar con V antes de la E es desvelar Que significa descubrir algo oculto o desconocido, sacarlo a la luz Develar también es quitar el velo que cubre algo ¿Y qué cosa es develar con V antes de la E? Vencer de modo definitivo al adversario por la fuerza o con argumentos ¿Qué les parece? No confundirse con estas últimas cuatro palabras Es muy importante que las conozca y que las escriba correctamente Este fue el significado, justamente, de las palabras Deja sus comentarios y comparte este video si les gustó Nos vemos, chau El significado de las palabras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video